Dice así, en el acompañamiento de la compañía de Taño. Mi hijo desapareció, voló y voló, sin esperanza de que volviera, sin esperanza de volver a ver, porque se fue sin decirme adiós. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando al lado, para Dios emperado. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Vamos! ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver, porque se fue sin decirme adiós. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelves cuando regrese, que hoy no vuelve a ver. ¡Ay, bolondrina! Dime que vuelve a ver.